Primer minuto de juego, con 30 segundos, pesta y inicial Otra noticia para compañeros, comentarios de Alberto Vendorera Vicente Cineros, en la parte baja, con Lucila Rodríguez y Rappero Relata Jorge César Kifros La marcha, alianza Quita, huevón, sin falta Sin falta, pequita, loco Marque 1-1 ahí Marque, al pelado voy, agarren al pelado Al pelado ese Bien Sacamos Bien Ya, zorrito, zorrito, zorrito Corre zorrito, vamos Buena zorrito Diosito lindo Puta madre ese centro, huevón Vamos, vamos, alianza, vamos, carajo, vamos Puta madre, buena, 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 eh, profi, saca esa tarjeta Mucho huevás, eh, mucho huevás, profi Vamos, vamos, muchachos Ya, sacamos, 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 sacamos Alquero, 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 imbécil de mierda Bien, bien, bien Buena, campos, posibilidad, el gol para la gente cristal termina quedando Tuvo la pelota siempre, atacó por la derecha, sacó el centro Buena, campo, puta madre, lo soltaste, campo de mierda Pero hubiera sido tu, hubiera sido tu culpa si nos hacían el gol, campo, ¿sabes? Golazo, puta madre, loco Ay, puta madre, man Que buena jugada de mi alianza Lima Ay, carajo, merlo Ay, carajo, merlo Ay, carajo, merlo Ay, carajo, merlo Ay, carajo, saca, 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 mierda, saca No se quema ¡Ay, caramba! ¡Ya! ¡Pégala, pégala! ¡Ay, concha! ¡Tu madre! ¡Bien! ¡Buena, buena, buena! ¡Vamos! ¡Corrito! ¡Corrito! ¡Sorrito! ¡Está solo! ¡Pícala! ¡Pícala, papá! ¡Está mal! ¡Qué malo, güey! ¡Gol! 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 ¡Buelco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Alianza! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo, mamá! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Es penal! ¡Ese fue alta, profi! ¡Claro! ¡Poder puto de arquero! Por esta remonestación al arquero de Alianza Miu este tema famoso de si se va al arco o se va al costado es un problema para mí pero... ¡No! ¡Nos vemos! ¡En primera! ¡Eso! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Allanzo! ¡Nos vemos! es puta madre la banda como para cantar el gol no se importa wey, no el eco ay no 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 alquero Salimos, bien carajo, bien, así se sale Saca, mi culo está así La imagen final nos está mostrando el cabezazo como si fueran nueve de Cachita González sobre portales desviados del centro de Lora Pero me gustaría ver si es faltando en contra de Mora, que es lo que se reclama Esto acá yo le voy a poner la atención a la lucha de Mora A pedido de ejemplo, te queremos que pedí a esta partida para Mora por Firgin y en realidad yo le voy a poner la atención a Mora A ver, está la mitad de esta última jugada, debió ser No, 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 no. A ver, que me diga, ¿dónde chucha está la falta, mano? A ver, a ver, ¿dónde está la falta? Se está caído solito Se quiso arribar el jugador del otro, el alianza lima y se fue vacío, mano Teniendo una opción, alianza de oro Ruy la boca Ruy la boca mira pete pendejo es, la cagó concha ahora si agárrate concha a tu madre bolazo, oh taparón carajo bien, pero no somos el mejor equipo de Perú carajo tapador de campo mano la cagó ahí concha tapadón bro, tapadón y es que no le tengo mucha feo a campo para mi campo no es un buen arquero pero buen tapadón ya párate por una estirada de mierda hace tanto chongo párate ya vamos, vamos cante pendecistas marquero bien, la buena, buena puta madre nuevamente mejor bien, bien barquito, bien chanario oh bien barquito, carajo si no iba pa'l pelado no hay nada no hay nada a ver, ¿dónde está la falta, mano? bien, carajo, ganamos ganamos bien, muchachos, carajo vayan a seguir en mis redes sociales, muchachos los links vos estás dejando acá abajo en la descripción del video